buenas tardes mi linda gente de youtube aquí acabamos de llegar a lo que es al pueblo de jocoro bien ahorita que ando por el pueblo de jocoro y yo dije no voy a tomar un vídeo para que así los suscriptores puedan conocer lo que es el pueblo de jocoro es un pueblo muy bonito este hay muchas actividades hay mercados hay bancos hay este comercio hay comercio bastante aquí aquí en jocoro ya este jocoro ya es un pueblo muy grande pueden ver este aquí estamos en jocoro y aquí anda la prima conmigo va prima hola hola ahorita vamos a mostrar a la prima pero aquí se viene a la prima conmigo aquí a jocoro este es el parque nacional de jocoro este es el parque como pueden ver el parque municipal de jocoro bien es un parque muy bonito este parque no tiene mucho tiempo que lo renovaron y lo volvieron a arreglar y todo eso como pueden ver miren es un parque muy bonito aquí están todos hay farmacia esta es la alcaldía de jocoro alcaldía de jocoro y este aquí para adentro como pueden ver es el mercado de jocoro se pone bueno los domingos van a ir a comprar este sanfaina van a ir a comprar este todo tipo de carne que a ustedes les guste bien ahorita aquí venimos con la prima la prima viene a hacer un mandado aquí a jocoro viene al ciber dice va prima si como este esta es la parroquia de jocoro la iglesia católica de aquí de jocoro como pueden ver ahorita les vamos a enseñar un poquito más de aquí de el pueblo de jocoro bueno mi linda gente como pueden ver allá este es el parque de aquí de la del pueblo miren es un parque muy bonito y como pueden ver pues aquí andamos con la prima la prima la prima ahorita va a ir al ciber mientras yo hago otras cosas aquí ella va a ir al ciber a sacar unas que lo que vas a sacar en sí unas alabanzas para que sergito se las aprenda porque para qué vas a ajá bueno como pueden ver mire este es el parque bonito de jocoro ya es un parque más moderno más bonito allá está el banco por mérica y aquí pues éste es la iglesia parroquial de la del pueblo de jocoro del pueblo de jocoro vamos a ir a pongamos te vas vos ya vas a estar así después tenía aquí rápido lo hice y podamos enseñarles un poquito más a los suscriptores este aquí lo que es el parque hoy este bueno pues así que sigan pendientes con cuidado bueno mi linda gente de youtube este ya fuimos con la prima prima no ya es decir estaba cerrado los cibes la prima pues estaba en un cibre que estaba en la tienda allá enfrente pues no grabé porque la gente no le gusta que uno ande grabando entonces este por eso miren esta era una fuente y ya se secó el agua entonces aquí andamos lo que es en el parque del 18 mira chucha hasta los chuchos vienen al parque mira hoy no es día hoy es lunes no es día de comercio y se mira como que es día de comercio aquí en jocoro ahí va la prima en el columpio buenas ahí va la prima en el columpio aquí andan los niños jugando como pueden ver ahí está la prima columpiándose en el columpio aquí está bien bonito ahí andan los gatos los chuchos bien jugando también a jugando holanda andan jugando holanda va si entonces como pueden ver este es el parque del pueblo de jocoro es un parque muy bonito para venir a esta hora a disfrutar una tarde con la familia con los niños y bueno y siempre tomando las medidas de precaución vea pero pues tomando las medidas de precaución no no hay problema otra aquí su prima anda con su mascarilla llevando con mi mascarilla entonces aquí andamos mientras prima y sergito porque no porque no vino porque 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 está enferma la abuela cuando por eso sergito no iba no vino pero si yo tenía pensado decirle que viniera vamos un ratito que viniera aquí un rato a lo que es al parque de jocoro bien como pueden ver esta es la cancha de de básquetbol esas son los pues son asientos para poderse sentar y miren para aquí para todos los para todos nosotros para todos los suscriptores que que son de méxico mire también hay tiendas mexicanas mire súper tienda el mexicano como pueden ver también aquí hay tiendas mexicanas y el chucho con que se quiere ir con vos primo allá como pueden ver esa es otra tienda tienda san antonio allá es lo que es la alcaldía municipal de jocoro allá están todos y rur y rur y qué estás haciendo y creo que lo vamos a llevar a pib rur y luego poner a pib rur y mirar bien mancito con baje quiere ir fíjate cuando te lo llevas a un novio con pituca ya le un novio a pituca y en aquel hermoso cerro que se mira en la parte de atrás aquí andan las señoras comprando aquí andan las personas vendiendo los vendedores también y es un parque muy pero muy bonito como pueden ver bien entonces mi linda gente de youtube aquí andamos en lo que es en el pueblo de jocoro espero que les guste este vídeo y lo puedan compartir con todos sus amigos en facebook en instagram en que otras redes sociales bueno donde ustedes quieran dice la prima donde se les hace más fácil compartir este vídeo mire esa es alcaldía municipal de jocoro como pueden ver aquí seguimos con la prima pobre prima venía buscando lo que es una librería un ciber perdón pero pues ahorita están un poco cerrados los ciber miren que están estos señores divirtiendo platicando de la vida de antes de sus novias y todo eso como pueden ver cuando eran jóvenes ellos aquí pueden venir todo tipo de quienes pueden venir aquí los niños niños jóvenes viejitos de todo un poco la comida de la prima de todo un poco dice la prima pueden venir a comprar miren como pueden ver ropa trajes trajes de cuáles trajes van a comprar trajes de ropa esta es la tienda es súper tienda el mexicano miren aquí hasta los mexicanos vienen a poner sus tiendas así que pues invitamos ahí a ni a Teresa Rojas si quiere venir a poner su tiendita aquí y aquella también de méxico se puede venir esa es lo que es la esta es la parroquia de aquí de jocoro bueno bueno mi linda gente pues aquí nos vamos a despedir prima que le pasa a decir a todos los suscriptores de youtube que vengan aquí que vengan aquí a Salvador a los municipios cartones que conozco a Salvador todos están cordialmente invitados hoy en día aquí parece que hoy es día lunes y la verdad que parece como que es día domingo día de comercio porque el día domingo aquí es el día de comercio es el día que se pone bien bonito pero hoy domingo pues hay se mira que hay muchas personas hoy está lleno hoy jocoro ya tenemos lo que es la nevería para comer algún helado ahorita vamos a ir con la prima más ratito que comprar aunque sea una paleta la prima ajá con la prima aquí estamos en jocoro mi linda gente de youtube como pueden ver hace falta sergito porque habrán dado sergito lo hubiéramos quedado un rato más allá en aquella esquina de acá de allá del parque hasta ahora hemos traído una pelota y allá en el fondo es la plaza donde ponen los los conciertos cuando vienen con los conciertos para lo que es el día de de aquí de jocoro qué día qué día es aquí jocoro el día san felipe no pero qué fecha yo creo que es febrero es en febrero la verdad bueno perdimos la fecha mi linda gente vamos a buscar esa información y se la vamos a poner en los comentarios de abajo para que se den cuenta lo que son la fecha de las fiestas patronales aquí en jocoro bueno hasta la próxima hasta el nuevo video de las aventuras de sergio